Moción de Censura 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 2. En febrero de este año la revista Portafolio denunció persecución en el ministerio y una fuente afirmó que no se revisan tanto la hoja de vida ni la experiencia sino la ideología. Se está presentando además presunto tráfico de influencias de servidor público y denuncias sobre nombramientos en el marco de la moción de censura que se surtió en la Cámara de Representantes. 3. Por la incertidumbre que generan los anuncios y afirmaciones irresponsables sobre el sector, por ejemplo, sobre la no firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. 4. La presunta manipulación y falsificación de la información que se dio en el documento, balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para transición energética justa, donde hay errores técnicos que fueron advertidos por la exviceministra Felisa Ruiz. 5. El exdirector de hidrocarburos, Camilo Andrés Rincón y el expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Armando Zamora, en el que, para hacerlo más grave, al parecer se usaron firmas no autorizadas para respaldarlo. Por este hecho, presente demanda que está en indagación preliminar en la Fiscalía por falsedad ideológica en documento público, revelación de secreto y tráfico de influencias. 5. Los esfuerzos por llevar a Colombia a depender del gas de Venezuela con el riesgo y el sobrecosto que esto supone para millones de hogares. Es importante resaltar que la transición energética empezó desde el gobierno Uribe cuando se inauguró el Parque Eólico Japirachi en 2014 y se profundizó durante el gobierno Duque con medidas como la Ley 1715 de 2014, que reguló la integración de energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. La Ley 2099 de 2021 sobre disposiciones para transición energética, el paso de 28 MWP a 880 MWP en energías renovables y los avances de hidrógeno verde cuya ley promovió el Centro Democrático. En la actualidad, Colombia es líder regional y mundial en transición energética con 65.95%, muy por encima del promedio de economías desarrolladas 58.6% y de América Latina 58.6%. Este no es un tema nuevo. Finalmente, los ministros deben cuidar el sector y la ministra de Minas y Energía, además de las anteriores observaciones, ha promovido decisiones adversas, como la política prohibicionista en el Plan Nacional de Desarrollo o los duros golpes a través de la reforma tributaria. La protección del sector minero energético nada tiene que ver con temas ideológicos, partidistas o financiaciones de campaña, como afirman algunos congresistas. Se trata de cuidar un sector que es estratégico para el país, por lo que representan recursos, empleos y pilar de desarrollo.